La península de la Magdalena, llamada así por una ermita dedicada a la Santa, que fue antaño lugar bien conocido entre las gentes por contener un semáforo y ser paraje adecuado para el emplazamiento de la batería de Santa Cruz, que defendía la entrada de la bahía. Bello lugar, en un principio agreste y casi semisalvaje, poblado de plantas silvestres y de una fauna típica del lugar, bien estudiada recientemente. En 1871, Amós de Escalante lo describía así en su libro Costas y montañas. En tanto llega el momento de examinarla de cerca, nos llama a los ojos una cumbre desolada, cierto peñasco erguido a la boca del puerto en cuya cima, como reliquias de antigua corona, se distinguen restos de una fortaleza. Hasta aquí se acercaban tan solo los románticos, los solitarios y los suicidas. El que por primera vez conoce esta península con su palacio, que, como en los cuentos, albergó a reyes y cortesanos, no sabe si apreciar más el entorno de esta atalaya, como la llamó unamuno, o la noble construcción que hoy alberga a profesores y a estudiantes. Mirar el mar con nubes, aves y vapores en lontananza, entretiene al visitante que contempla este escenario que corta el horizonte. Es una gula para los sentidos. Puede estar usted mucho tiempo mirándola a suerto, sin darse cuenta de las diferentes actitudes que adopta, según que esté en calma o se ponga bronco, salpicando de olas la cercanía del lugar. Si mira al fondo, verá un roquedo, por donde se basen siempre las aguas, formando un oleaje de espuma blanca. Si el viajero rodea el palacio, en la parte más alta que da al mar, se puede ver el islote del Mouro, ocupado en 1812, por los ingleses que nos ayudaron en la lucha contra la ocupación francesa. Y en diferentes posiciones se pueden ver otras islas, que a corta distancia de la península la rinda en pleitesía, la de Santa Marina, la de la torre y piña horadada, que ya perdió su anillo para llamarse ahora la península.